Aquí están, uno, dos, tres. Vamos a necesitar esta salsita que es de pescado y queso asadero. Entonces pues comenzamos. Esta es la mantequilla. Ya se la puse. Ustedes le pueden poner cualquier mantequilla. Entonces empezamos agregando toda la jaiba. Ay, ya te rompiste. Entonces aquí estamos preparando esta jaiba muy, muy deliciosa y fácil de hacer. Enseguida vamos a ponerle la mitad de una lata de el ojo. Solo la dejamos que se esté cocinando. Subimos un poquito el fuego. Entonces aquí está la concha. Aquí está la concha que voy a usar. Ahorita van a ver cómo le voy a hacer. Vamos a ponerle solo la mitad. La mitad, la mitad del anaranjado. Así vamos a hacerle. Entonces ya lo tenemos. Colocamos las tres mitad de chile. Se está cocinando. El elote, una jaiba. Entonces ahora voy a usar la salsa. Esta la pueden comprar en la Seymar, en cualquier tienda de comida. Esta la encuentran en donde están los mariscos. Me voy a poner unas cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es muy fácil de hacer. No tiene ciencia. Se está cocinando esto. Miren qué rico. Lo dejamos que se cocine. Les voy a mostrar otra vez la salsa. Ok, esto no lleva sal. Porque la jaiba ya viene saladita. Si tienen algunas preguntas, pues comenten. Ok, entonces ya está limpia la concha. Apagamos. Ya está cocinado. Ya está limpia la concha. Vamos a llenar la concha de ostión. Ok. Eso, entonces agarramos el queso. Y se lo colocamos aquí. El queso. Entonces, las vamos a ir colocando aquí. Entonces, pues como yo no quiero editar el video, yo no tengo unas cocinando. Y ya está listas. Entonces, ya están listas. Entonces, así quedarían. Las voy a meter al horno por 20 minutos. Las voy a colocar para un lado para que ustedes vean cómo quedaron. Así está. Así está. Así está. En la charolita. Pero yo la voy a poner ahorita como un poquito más elegante. Entonces, yo la voy a acompañar con arroz. Y lo puedo poner, están un poco calientes. So, voy a usar un trapo. Una. Y voy a poner dos. So, así las puedes tú servir. Estoy usando el trapo porque están muy calientes. Entonces, las pueden servir así o dejarlas así en la batea. ¿Ok? Así está.